hola gente en esta ocasión les comparto la transformación que lo voy a hacer a esta carita que me mandaron para los que se preguntan que cuál es pues se trata de la barbie sunset station tira del año 1991 empecemos con el proceso lo primero que hice fue remover la pintura oscura del cuero cabelludo para el que el color nuevo que estoy aplicando se vea mejor en este caso estoy pintando con un tono lila que es similar al del pelo que le voy a poner el tipo de pintura que estoy usando es acrílica de textura pastosa aquí ya tengo el cabello que voy a ocupar que es este de color lila como pueden apreciar ya llevo una buena parte del reloj adelantada a continuación les muestro un poco de cómo inserto los puntos de cabello sobre la cabeza de la muñeca les recuerdo que en mi canal tengo un vídeo más explicativo acerca de este procedimiento en la caja de descripción les dejo el enlace para que vayan y lo miren por si desean suscríbete al canal Bueno gente, el trabajo de reroute ya está finalizado El tono lila que se le puso a la muñeca combina muy bien con su maquillaje de ojos Que tiene un poco de esa gama de color en sus párpados A petición de mi cliente, el cabello se lo dejé bastante largo y lacio Se siente muy suave y manejable al momento de tocarlo Miren que belleza de cabello Esta chica ya se encuentra con su dueño en el estado de la Florida en los Estados Unidos Les comparto estas imágenes que él me envió Vemos que la vistió como una de las famosas barbisirenas de los 90 Cuéntenme en los comentarios que tal les pareció el resultado de este trabajo que hicimos Nos vemos a la próxima